Esta soy yo, esta es ella. ¿Ya era maestra? Hermosa, sobria, clásicos bucles rellenos de la época. Un día me dice, la UNESCO me manda para México. Yo sabía la historia del Sira. Me imaginaba una muchacha mexicana. El alma de la fiesta era el Sira. Era parte del grupo de amigos de mi mamá. Entonces es una amiga que te da mucho, pero de una manera completamente distinta a otras. Yo conocí a los poetas franceses vía al Sira. Varios aspectos de al Sira me eran completamente desconocidos. Solo a eso vino, a saber quién era. Ni ella ni yo teníamos casa. Entonces esta facultad se convirtió en nuestro hogar. No sé, en los recuerdos que tengo, tú representas a una persona que a veces quiero matar a besos, pero a veces también te quiero matar. Al Sira, si en México no tienes ya ningún amor que te retenga, debes volver desde luego a vivir cerca de los cariños que todavía puedes llamar tuyos en tu país. Estamos viendo el tráiler de Al Sira y el Campo de Espigas. Estamos con su director, Agustín Fernández Gavard. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Bueno, que esta película, que es tu ópera prima, recibió el premio del público en el último festival de Cinemateca. Algo que me imagino que le tiene muy contento y que además ha tenido muy buena recepción por parte del público. Y tiene que ver con tu historia y es lo más fascinante porque estás hablando de tu tía abuela. Exactamente. Al Sira era mi tía abuela, la hermana de mi abuela materna, por eso el apellido queda escondido por ahí atrás. Pero sí, partí de investigar y de preguntarle a mi abuela sobre esta tía abuela tan misteriosa que teníamos en la familia, que se fue a mediados de los 50 a México. Era la hermana compinche de mi abuela. Cuando las dos tenían 20 y algo, se va a México, becada. Y vuelve a fines de los 80, muy deteriorada, con problemas de salud mental importantes. Y en un momento perdemos contacto familiar con ella, además. Y bueno, años después de insistirle y de insistirle a mi abuela con saber más, y a mi madre también, me empezaron a pasar algo de información que había. Dije, esta es una historia que hay que contar. Vamos a contar un poco qué es lo que pasó, porque en realidad en México, si bien es uruguaya, y acá de repente a nivel popular no es tan conocida, en México sí, porque ella también protagonizó una situación que marcó historia, ¿no? Exactamente. Ella se convirtió en un mito del movimiento estudiantil mexicano y de la UNAM específicamente, cuando en el 68 el ejército toma a la ciudad universitaria de la UNAM y en medio de ese caos de tanques que entraban, helicópteros sobrevolando, ella se esconde en un baño de la Torre de Humanidades y se queda ahí los 12 días que duró la ocupación. Entonces eso la convirtió en el mito de... Sin comida, claro. Sí, tomando agua y papel, lo que había ahí, algo que tuviera en la cartera como mucho. Y ahí se convirtió en un mito total, ¿no? Entonces el escritor chileno Roberto Bolaño escribe sobre ella y sobre ese evento específico en dos libros, otra gente también. Y es eso, ahí pasó a ser el mito Alcira, la que estuvo encerrada en el baño. Y además ella es poetisa. Claro. Sí, era maestra, poeta. Y sí, yo cuando me encontré con toda esa historia dije, está buenísimo lo que escribió Bolaño, los amigos de ella decían leer a Bolaño es como leerla a ella, como si ella nos estuviera hablando. Pero me interesaba poder romper el mito, ¿no? Que Alcira no era la que estuvo encerrada en el baño, sino que se viera todas las aristas del personaje, ¿no? Porque era eso, tenía... una maestra de avanzada, ¿no? Que viaja en México becada junto a Miguel Soler, que era un pedagógrafo más brillante que ha dado el país, aunque en realidad es de la catalán. Ya, pasa, se tiene toda esa faceta de intelectual, de avanzada, de poeta, de activista, y todo eso también atravesado por problemas de salud mental que le complicaron mucho la vida, obviamente. Bien, la recuerda mucho también a los uruguayos que fueron exiliados y que estaban en México en el momento donde, bueno, ella se convierte en esta figura de renombre. Sí, en los años 70 y 80, la presencia de uruguayos exiliados allá era muy importante. Y ella frecuentaba así las reuniones en las que podía ayudar, ayudaba. Y también iba y repartía poemas a los uruguayos exiliados. Y de ahí que Carlos Casacuberta, el músico, un día me comentó eso, se enteró que yo estaba haciendo este documental, y le dijo, bueno, cualquier cosa, las órdenes. Entonces fue muy fácil decidir quién iba a hacer la música del documental. ¿Cómo fue, bueno, el trabajo de la reconstrucción, no? Allí me imagino que habrás buscado archivos de prensa, testimonios. ¿Cómo hiciste este trabajo también de entrevistas a personas que la conocieron? El inicio la verdad que fue muy difícil, no había mucha información sobre ella. Si buscabas en Google, por su nombre solo aparecía su tesis de grado en México, cuando ella viaja para allá. Entonces fue un trabajo arduo y muy dormida al principio. Pero después también se aceleró un poco porque empezaron a aparecer otros proyectos en torno a ella. Entonces capaz que esa persona que hizo, no sé, Verónica Langer, una actriz mexicana, hizo una obra de teatro sobre Alcira, y por ahí aparecía otro contacto. Y así se fue sumando. Hasta que en un momento, también creo que por insistencia, ya estabas como desbordado de tanta gente que se interesaba, que escribía por Facebook o mandaba mails. Y ahí hubo que decir, bueno, los recursos y el tiempo son limitados, ¿a quién entrevistar, a quién no? Entonces parte de la decisión fue, bueno, quiero testimonios de gente que haya vivido con ella. Y eso me asegura que la conocieron de forma íntegra, ¿no? Que se rieron y que lloraron con ella. Bien. Como para contar su historia a fondo y humanizarla más. Y ahí sí poder romper el mito un poco. Bueno, viajaste a México. Sí, a México, un viaje de preproducción, al instituto en el que ella estudió, que ahí me habían armado todo su archivo, todos los papelitos que había encontrado de ella, los entregaron todos. Inclusive uno que, cuando ella defiende la tesis, y es muy interesante, es la primera tesis que publica el instituto, o sea, se la publican con honores, pero en la defensa hay una discusión muy acalorada, pero con mucho respeto intelectual. Y claro, con el que está discutiendo es Julio Castro, el maestro uruguayo que estuvo desaparecido, cuyos restos aparecieron, y él era el presidente del tribunal. Increíble. Fue increíble encontrarme en Pátzcuaro, México, encontrar ese material, dos uruguayos discutiendo a fines de los 50, más o menos. Qué increíble. ¿Qué recordás vos de ella? Porque la llegaste a conocer y tenías cuántos años. Y yo tenía ocho, nueve, diez años, más o menos, cuando ella vuelve y el tiempo que estuvimos en contacto con ella. Y son vagos, son como muy poquitos recuerdos, pero fijos que eran correteando, ella correteaba a mi hermano que era chiquito, le cantaba a las mañanitas, o en el living, en la casa de mis padres, tomando cerveza con mis padres, hablando de política. Y no sé por qué siempre me quedó grabado que su Beatle favorito era Ringo. Esas cosas que te quedan y no sabés por qué. Y después también ella en el placar de mi cuarto, habían guardado ahí unos dibujos de ella que también mezclaba poesía con dibujos y un alfabeto especial, como que la E es un pez. Y en el placar de mi cuarto habían unos tubos de cartón grueso con unas pinturas de ella que mi madre no me las dejaba ni tocar. Yo las había abierto una vez y después eso era un tesoro ahí guardado que después se los llevó un amigo de ella. Pero eran esos pequeños destellos, esa gente que pasa fugazmente pero que te deja marcado y te deja intrigado y que siempre querés saber más. Después perdieron contacto y finalmente se enteraron de su fallecimiento. Sí, exactamente. Años después es que aparece la partida de función que era ya algo obvio para la familia, por la edad que tenía y la situación en la que estaba. Claro. Sí. Bien. ¿Qué sensación te queda después de haber hecho toda esta investigación, de haberte acercado a su figura a través de la gente que la conoció, a su tesis? ¿La entendiste un poco? Qué buena pregunta. Un poco creo que sí. Es difícil de, no sé si entender, si empatizar, si como quererla más. Por eso, ¿no? Porque al ver todas las cosas lindas que hacía, lo que escribía y lo que contagiaba a la gente, ¿no? Eso decía como nunca dejó de ser maestra. Siempre se rodeaba de poetas jóvenes o alumnos de la UNAM jóvenes y siempre estaba incentivando. Y dejó mucha huella en gente que hasta el día de hoy, cuando nos entrevistábamos, gente que perdió en contacto con ella hace 30 años, lloraban. Claro. Entonces, ¿cómo marcó Alcira a estos amigos de ella que hace 30, 40 años no la dejaron de ver y hasta el día de hoy se emocionan cuando hablan de ella? Claro. Eso fue realmente impresionante. ¿Te sorprendió este premio de Cinemateca? Porque, bueno, es el premio del público. Y eso me parece que tiene como mayor valor, ¿no? Ahí algo tocaste, tocaste una fibra emotiva o algo pasó que el público te eligió. Sí, fue muy lindo. No lo esperaba, la verdad, que todo el mundo debe decir eso. Pero sí, creo que es muy lindo porque es muy representativo, ¿no? Lo que uno quiere es llevar esa historia a la gente y que ya con dos funciones de preestreno en el festival estar recibiendo esa devolución es muy lindo. Esperemos que siga así cuando estrenemos. Ya también en ambas funciones había devoluciones muy lindas de gente que la conoció, de gente que trabaja temas de salud mental, agradeciendo como habíamos tocado el tema sin romantizar y sin demonizar el tema, ¿no? En la peli. Eso me parecía que era de orden, ¿no? ¿Qué problemas tenía ella de salud mental? ¿Lo llegaste a saber con algún tipo de...? No, el diagnóstico no estaba muy claro. Era medio vago el diagnóstico que le hacen en México con el que ella viaja, pero sí llevaba un momento de alucinaciones y sí precisaba determinadas pastillas como para estar más tranquila y eso. Pero, no, a mí lo que me parecía muy importante con ese respecto era lo que te decía antes, no romantizar, ¿no? Como de que no pasaba nada, de que estaba todo bien, de que eso no es algo grave y tampoco demonizar, ¿no? De que esa persona tampoco es que tenga que estar encerrada y sedada y empastillada sin poder hacer nada. Claro, no, tiene que tratarse. Todo el día. Tiene que tratarse, puede hacer una vida. Digo, hay una escala de grises muy grande dentro, en medio de esos dos, ese blanco y negro, ¿no? Totalmente. ¿Cuánto tiempo te llevó toda esta investigación? Eh, todo el documental llevó, al final de 14 años. ¿Ah? Porque, bueno, una cosa fue empezar a preguntar y empezar a encontrar información hasta el momento de, bueno, no saber qué hacer con esto, cómo contarlo, hasta que una amiga me dice, esto es un documental. Bueno, perfecto, es un documental. Vamos a entrevistar ya a mi abuela, su hermana, que tenía ya 80 años. Bueno, ahí tenías un valor buenísimo. Claro, era fundamental. Claro. Y, claro, ya tenía más de 80 años, ya había que hacerlo ya. Entonces, ahí fue con una cámara prestada, un sonido muy malo. Y así seguimos, ¿no? Haciendo todo a pulmón, a pulmón, a pulmón, y armando un proyecto, empezando a concursar a fondos para poder financiarlo, porque, bueno, la parte uruguaya, más o menos a pulmón, la podíamos hacer, y con voluntad de amigos. Sí, sí, pero viajar a México. En México no se viaja pulmón. Entonces, sí, fue en 2016 que gané el FONA, y eso sí, permitió poder empezar a trabajar así profesionalmente, con un precioso equipo de laburo. Qué demás. Ahora, bueno, se va a presentar el próximo 4, ¿verdad? 4 de mayo. Exactamente. El 4 de mayo se le estrenó en salas, se le estrenó en general, en cartelera, hasta que la gente quiera seguir viéndola. ¿En todas las salas va a estar? Se estrena en Cinemateca, en el Alfabeta, en la Sala B del Sodre, y también va a estar, van a haber funciones especiales. Nosotros el 4 de mayo vamos con el equipo al Florencio Sánchez. Después van a haber funciones en el interior, también funciones en la Sala Lazaroff, en la Experimental de Malvin, en la Julia Arevalo, y algunas más, que eso vamos a estar anunciando en las redes de Alcira. Bien. ¿Y en México? Y en México también. Vamos a ir este año. Todavía estamos a definir, a ver la fecha, pero sí, hay muchísima expectativa en México. Porque sigue estando ahí muy, la tiene muy presente toda la gente que la conoció. Bien. También es una manera de darle ese lugar que de repente no tuvo en Uruguay, independientemente de que, bueno, es uruguaya, es una historia que popularmente, como dijimos, no se conoce tanto, y a partir de esta película documental se le hace un poco más de justicia, ¿no? Sí, absolutamente, creo que sí, o sea, en realidad, gran parte de su vida fue México y ella prácticamente adoptó México como su país. Como su tierra. Pero sí, creo que Uruguay, sí, tiene que reconocer esta uruguaya que tanto laburo hizo en México por la poesía, por la docencia, por la pedagogía. Bien, buenísimo. ¿Han estado en festivales? ¿Estuviste en el de Málaga? Sí, el estreno oficial fue en el Festival de Málaga a principios de marzo, que también fue una experiencia increíble. Yo soy fotógrafo, es todo nuevo para mí. Pero arrancó un camino, pero arrancó un camino muy bien. Sí, sí, arrancaba el camino en un festival de las dimensiones de Málaga, que era alfombra roja en el hotel, un festival muy grande, que además nos pasó que estrenábamos el mismo día y hora que la apertura del festival. Entonces, en un momento nos dio miedo de que va a ir alguien a ver este documental y al contrario, salas llenas también con muy lindas devoluciones, habían algunas personas de México que conocían algo de la historia, estaban muy emocionados. La verdad que fue una forma de arrancar divina. ¿Y a nivel familiar cómo fue recibida? A nivel familiar también. A nivel familiar hicimos primero una función exclusivamente familiar y casera con un proyector en la escuela de foto aquelarre que nos prestaron un salón. Sí, sí, fue muy lindo, muy removedor también, pero creo que todos entendieron que era también muy necesario contar la historia del CIRA. Qué demás, es una historia muy importante para vos, imagino, porque forma parte de tu identidad, de tu familia, de tu raíz, y eso a veces es difícil volver a repetir o estás trabajando en algún otro proyecto. ¿Ya tenés idea? No, 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 por ahora no. Paso, paso. Sí, sí, ya teniendo un trabajo estable, de seis horas diarias, yo tengo una hija chica de poco más de un año, apenas me da el tiempo para ver alguna película que va atando como para estar pensando en hacer otra. Totalmente, bueno, pero a disfrutar todo lo que está trayendo esta que es espectacular. eso sin lugar a dudas. Bueno, a disfrutar ese estreno en México que me imagino que también va a ser divino y quedan todos invitados a partir del 4 de mayo, bueno, en las salas que mencionaste para ver la película, para disfrutarla en pantalla grande, que es el mejor lugar para verla, ¿no? Sí, totalmente. Muchas gracias por acompañarnos. muchísimas gracias a ustedes. Un lindo proyecto.